Vos dice que ahí viene Kiko por fin ¡Ah! ¡Samosse! ¿Eh? No, ese no es Kiko Mira, si es Kiko y viene super borracho ¡Ah! ¡Ahí no más! ¿Qué pasa Kiko? ¿Y la guitarra? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y la guitarra? ¿La dejaste en otro lado? ¿Estás allá adentro Dani? ¡Va a mi! ¿Va a salir aquí? ¿É que estás acá y ahí? ¿Qué? ¿Estás loco fácil? Acuéstate Kiko Acuéstate Allá vamos para allá adentro ¿Vamos aquí? No nada Pásale rico Ahí va vieja Pásale Vea nomás ¿Y qué hago gente? No puedo hacer nada No Sin palabras